bueno qué pasa gente pues ya estamos por aquí en otro vídeo este vídeo va a ser breve porque simplemente quería informarnos de una buena noticia y está relacionada en el tema este que ha hablado mucho estos últimos días sobre la vele que estaba capada en el patinete es lo que ya ha contado muchas veces se actualizaba y a la última versión actual y oficial con la aplicación mi hijo vuestro patinete xiaomi m365 o m365 pro se actualizaba también la vele si tenéis el normal se actualizaba a la 091 y si tenéis el m365 pro se actualizaba la vele a la 110 a la 110 entonces cuando se actualizaba a estas versiones venían cifradas entonces al venir cifrada todas las aplicaciones de terceros y la aplicación de don g que hizo camilo para modificar figuras de vuestro patinete dejaban de funcionar y no había manera de que después de usarla que es lo que ocurre pues que traigo buenas noticias camilo se lo ha currado y ha vuelto a sacar una versión compatible con estas últimas velas entonces si ya tienen la vele 091 o la vele 110 ya puedes volver a modificar el firmware sin ningún problema o bajar y la última versión de la don g que ahora cuando al final del vídeo enseñaré cómo lo hago y simplemente seguir en los pasos del tutorial como el que ya tengo yo en mi canal de cómo modificar figuras del patinete que lo dejaré aquí arriba a la derecha pues bien ya digo estos días muchísima gente me estaban mandando mensajes de que seguían los pasos de ese tutorial y que cuando le daban a pedir información en la aplicación don g pues se quedaba pensativo el programa no funcionaba y era por esto mismo justo ayer saqué un vídeo en el que lo solucionaba modificando directamente la placa del patinete pero eso ya con esta actualización de la aplicación no es necesario o sea ya simplemente tener podéis usar las aplicaciones de forma normal sin tener que usar un st link y ninguna historia sin rara sabéis así que son muy buenas noticias de verdad darle las gracias a camilo es más yo creo que se lo ha currado mucho y siempre siempre que hace algunas movidas así yo siempre animo a que si al ha servido a alguien porque le donen aunque sea para una cerveza en paypal yo que sé tener un detalle con él así que dejaré su paypal por la descripción yo creo que se lo merece y poquito más gente que ya digo estos días próximos pues os llegará al google play la actualización de la don g que ya es compatible con todo esto ahora mismo está la beta pero yo creo que en una hora mañana o pasado ya estará disponible para poder modificar el firmware y hacerlos sin ningún problema tanto en el m365 normal como en el pro vamos a mi casa y o le enseño pues bien gente ya estamos aquí en mi casa os voy a explicar voy a poner el móvil aquí en pantalla si veis yo ya tengo la última versión que está ahora mismo en beta de la don g la versión v17 esta ya es compatible con todas las versiones actuales del patinete de xiaomi tanto el m365 como el m365 pro por lo tanto si yo tengo la vl 0 9 1 o la vl 110 puedo modificar el firmware con esta aplicación sin ningún problema en ocasiones anteriores tú cuando le daba a info patín dejaba de hacerse de dejaba de conectarse el patinete con el móvil porque la belle estaba cifrada pues ya la aplicación ha vuelto a ser compatible os podéis olvidar de todo eso esto es el punto número uno que quería deciros ya ya veis en la app v17 si os venía aquí al play store y buscáis la aplicación en el en el market ponen don g aquí la veis no ves que pone arriba beta eso porque yo soy beta tester pero si veis aquí en las novedades del 7 de noviembre que es justo cuando estoy grabando este vídeo pone soporte para las nuevas actualizaciones del 365 la vele 091 y la vele 110 pues ya está aquí no está diciendo que con esta actualización de la ya da soporte a estas dos belles así que finalizado el problema mirar en vuestro google play a ver si sale la versión la última versión del don g o la instalar y ya podréis modificar el firmware sin problemas y una última advertencia como aquí veis el xiaomi home o el mijo como también se llama en la aplicación que ha dado todos estos problemas porque tú la abría y cuando la vinculaba con tu patinete eléctrico automáticamente te dice que se quería actualizar y al actualizar ya se te modificaba se te cifraba el patinete sin previo aviso entonces qué es lo que ocurre yo recomiendo que os desinstalar esta aplicación porque porque es mucho menos completa que todas las demás alternativas que han hecho otras otras personas encima os va a estar dando todo el rato el por saco de que actualicéis y encima aún así podéis hacerlo sin querer así que ya digo está 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 yo recomiendo que o la desinstalar o que por lo menos no vincula y vuestro patinete recordad que esto de que os capen el patinete ya ha pasado anteriormente esta es como la tercera vez que ocurre desde que existe este patinete por lo tanto va a seguir pasando así que seguro apuesto mi vida a que en un futuro no muy lejano van a salir sacando otras versiones cifradas que van a volver a quitarte la posibilidad de usar otras aplicaciones por lo tanto ya os aviso que os quitéis esta aplicación la mi hijo o la xiaomi hijo como como la llaman ahora así que ya digo prevengo desde ahora y que va a seguir pasando en un futuro un poquito más que decir espero que no haya servido el vídeo informativo ya que muchísimos me lo pedíais que os avisara cuando sacaran alguna solución que fuera más sencilla que usar el st link y demás como he hecho en el vídeo anterior así que bueno un poquito más gente ya digo nos vemos en el próximo vídeo hasta luego por cierto gente voy a aclarar una cosa que no dejo demasiado clara en el vídeo por eso voy a volver a resubirlo os dejo aquí en el anclado y la descripción del vídeo que si tenéis las velas la última debéis primero modificar la vela tenéis que usar este archivo o este archivo en el downg con vuestro patinete una vez que lo hagáis ya podéis modificar el firmware como queráis así que ya sabéis si lo tenéis capado de haber usado uno de estos dos el primero es si tenéis el m365 normal y el segundo es si tenéis el m365 pro o la pantallita del propuesta en el normal pues ya sabéis si vosotros patinetes nos deja actualizar firmware o descargar en la última versión del downg venía aquí y os descargáis este si tenéis el normal o este si tenéis el pro y abrí el downg y flash hay uno de estos dos archivos una vez que los flashes ya el patinete está completamente liberado por cierto que es esa cosa que hay por ahí abajo bueno pues eso a ver si lo vemos en el próximo vídeo y